¡Hola botineros! ¿Cómo están? Celta de Vigo hizo oficiar la llegada de Chachocoudet. Después de su paso por el Inter de Brasil y pese haber sacado buenos resultados y ser el puntero del Brasileirao, el DT argentino renunció a su cargo por problemas con la dirigencia. Hará su debut el sábado 21 de noviembre ante Sevilla. Nacho Fernández estaría buscando que su cláusula de salida de River baje en diciembre. El objetivo podría ser irse a jugar al exterior. El mediocampista siempre le gustó a Eduardo Caudet y ahora, con su llegada al Celta, podría ir a la carga por él. ¿Te gustaría verlo en Europa o que siga en River? Marcelo Gallardo convocó al juvenil Tomás Castro Ponce, de 19 años, para enfrentar a Godoy Cruz este sábado. Se desempeña clásicamente como volante ofensivo, tanto por las bandas como por el centro. ¿Debutará este fin de semana? Tras la confirmación de que Paul Fernández no seguirá en Boca después del 31 de diciembre, Miguel Ángel Russo empieza a pensar en su reemplazo. Capaldo o el Pulpo González pueden ocupar su lugar. ¿Quién crees que tiene más características similares a Paul? Deja tu comentario debajo. Si bien depende de Russo, el Consejo de Fútbol de Riquelme ya avisó que el volante no seguirá y hasta lo despidió. Aunque todavía tiene contrato hasta fin de año, el DT no lo usaría más. Gabriel Pellegrino, que había renunciado a la presidencia de gimnasia, aceptó volver luego de que le rechazaran la dimisión. Tranquilidad para Diego. Sebastián Becacese hará cambios en el once titular para enfrentar a Arsenal este sábado en Avellaneda. Lucas Orban ingresaría por Neri Domínguez, quien estaría descartado al tener una contractura muscular. Por la ausencia de Matías Rojas, por disputar partidos eliminatorios con su selección, Thiago Banea ocupará su lugar. Montoya podría ser la variante de Augusto Solari, quien se lesionó en el encuentro ante Unión. En tanto, Alcaraz o Benjamín Garré, según el esquema que elija el DT, ocuparán un lugar en la mitad de la cancha. Lucas Puccineri prepara cambios en Independiente, probó un equipo con Santita González. En tanto, Soñora y el uruguayo Martínez pelean por un lugar y podría haber también un cambio de esquema. Germán Burgos habló sobre la posibilidad de que Gallardo dirija en Europa y no dudó. Ha demostrado que está totalmente capacitado para dirigir grandes equipos. Declaró. A los grandes de Europa o pasar antes por un equipo, digamos, de mitad de tabla. No te podría decir. Yo creo que está para grandes equipos, grandes cosas, lo ha demostrado. Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, venció 3-2 a Bolivia en La Paz. Juan Arce adelantó local a los 37. Apenas iniciado el segundo periodo, a los 45 segundos, Pedro Caicedo lo igualó para la visita, que a los 9 lo dio vuelta con una conquista de Ángel Mena. Marcelo Moreno Martínez empató otra vez el partido con un cabezazo a los 14, pero a los 42 de penal, Carlos Grueso le dio el triunfo a la trí. En este partido ratificamos el buen juego que tuvimos ante Argentina y Uruguay. No fue un partido fácil, manifestó en conferencia Gustavo Alfaro. Y en otro orden, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Rodríguez, fue detenido por corrupción mientras transcurría el partido. Argentina empató 1-1 ante Paraguay en La Bombonera por la tercera fecha de las eliminatorias. Tras un polémico penal cobrado de Martínez Cuarta a Almirón, Ángel Romero de penal abrió el marcador para la visita. Pasada la media hora, el mismo Romero derribó a Ezequiel Palacios con un rodillazo bastante mala leche a la espalda, pero el árbitro ni el VAR vieron que era roja. Nicolás González lo empató de cabeza para local a los 40 minutos. A los 12 del complemento, Messi convirtió que era el 2-1, pero el árbitro brasileño lo anuló a instancias del VAR por una infracción de Nicolás González que había sucedido mucho antes. También los paraguayos pidieron un penal por una mano de Otamendi, pero como venía de un rechazo de un compañero, ese pedido no es válido. ¿Cómo viste las polémicas? ¿Nos robaron el partido? ¿Fue Messi el peor jugador del equipo? ¿Y el ingreso de Di María qué tal? Mientras tanto, Ezequiel Palacios fue trasladado a una clínica para saber cuánto de comprometida está su columna vertebral. La AFA confirmó que el volante sufrió una fractura de apófisis transversa de columna vertebral. Se quedará internado para controlar su evolución y su recuperación demandaría unas cuantas semanas. Y en las redes recuerdan que Palacios le había entrado duras un tiempo en un River San Lorenzo a Oscar Romero. Y esto dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa. Respiro un poco para responder. Yo creo que el tema del VAR es... Hay que unificarlo. De alguna manera hay que buscar unificar el tema del VAR. Hay un montón de jugadas en las cuales podía haber actuado. Hoy no actuó. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos en redes sociales. Nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Chau.